Música 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 Juárez, el Secretario de Desarrollo Agropecuario y luego se termina la feria ve el éxito que hay y te llamo a cuento si, me llaman don Antonio para que, pues cuánto se debe a televisar oye Rafael, tu crees que de ferias va a vivir tu pueblo, si no, porque tu feria y cuánto gastas en televisar nada como que nada, si nada no, cuánto debes nada, televisar lo que si tengo un costo social porque lo que repartimos si fue muchas asesinas, dimos de comer a toda la gente que venía a actuar todos los valentos autóricos de los diferentes estados, les dimos asesina y las asesinas las regalías que dimos entonces llevó como unos 80 mil pesos ah bueno, entonces pasa con Alfonso Martínez, el osito saludos me apoyaron con 120 mil pesos entonces le puso ribete si, si, si y bien porque pues o sea, fue el éxito y ya posteriormente año con año don Antonio me hablaba oye ahora que le vas a llevar de regalo a Verónica entonces no, pues ve con Alfonso un chinego de plata otro regalo y así entonces eso fue y ya posteriormente también don Antonio la recibe en Palacio de Gobierno para ver algunas cosas que tenía particular particulares por cierto un día como ayer cumple años Verónica Casas la verdad que por cierto se trató de contactar para esta feria pero bueno por alguna situación a lo mejor no replicaron los conductos necesarios pero ahí está pendiente un reconocimiento a la primera madrina de esta feria si en este caso yo creo que uno de los éxitos importantes es lo que recalcar muy bien es que gracias a don Emilio y a Verónica pero más que nada a don Emilio Azcara que es el dueño de Televisa si él dice no no se difunde ¿verdad? aunque tenga la voluntad este los conductores y quien sea pues lo más no entonces gracias a la voluntad de don Emilio de promocionar la feria de asesina y asesinas creo que estamos en los estándares que actualmente oye y creo que que algo muy importante que debemos de 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 oye pero 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 aquí también hay que hay que acercarnos Pablo y aquí me toca yo es un hecho generalmente es un presidente llevaste regalo promocionaste la de de oye este y se me ocurre una cosa este dato que hoy la gente y nuestros amigos que nos hace por favor de escucharnos es ver Emilio Azcarra mismo un hombre de los diez más poderosos en el país en ese momento quien se autodefinió como un soldado del presidente y quien hacía o hace o hacía presidentes pues la propuesta para que por lo menos haya una imagen una estatua una calle y el nombre del tigre de Emilio Azcarra digo en honor a lo que hoy hoy de Capistla es la voluntad de un hombre que teniendo el medio quiso prestar su medio para que hoy de Capistla sea lo que sea eso es importante pues mira yo creo que depende de la ciudadanía y de las autoridades llevar a cabo eso y creo que es una buena idea yo me gustaría hacer una estatua a don Emilio pero que sea la ciudadanía quien contribuya con una llave con X y Z y que pues un esculturista o alguien iniciador de las esculturas un buen artista se dice esa obra de arte y también a Verónica porque Verónica este tenía writing a nivel nacional y entonces este pues lo único que dimos fue las gracias y la asesina que es el privilegio o el orgullo de los de Capistel yo soy de Capistel y me no soy de Cicinero pero me enorgullece presumir de lo que hace mi gente de Capistla que es la 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 Cecil ¿Cuándo en este momento te diste cuenta híjole este desmane que iniciamos hace 26 años no pensé que fuera ¿cuándo te cayó el 20? caramba esto no lo pensé no lo soñé bueno o sea no lo pensé en esas dimensiones de las fuentes de trabajo y me enorgullece algo muy importante y lo tengo que decir también esto se ha sostenido pues a la voluntad de los de mis antecesores y y no porque ser mis hijos pues que hoy le está Paco pero debo hacer un reconocimiento cuando estuvo y rey se impulsó mucho la la Feria de la Asesina y a hoy que está Paco pues yo lo que le siempre he dicho el ser presidente municipal del pueblo que nos vio nacer es el mayor privilegio que puede tener y en ese aspecto es lo que les impulsó entonces porque podemos tener otras cosas pero poner un granito de arena a nuestro pueblo es algo mucho muy importante y luego las fuentes de trabajo que se llevan en el cabo es algo es lo que yo iba a preguntar porque finalmente ha tenido su de repente sube de repente baja vuelve a subir vuelve a bajar y eso se lo lleva hasta que quizás tus hijos finalmente un buen trabajo y ahorita va para allá 200 mil visitantes 200 mil visitantes en los próximos días la seguridad está ya enseñada está garantizada hoy nos entregan esto que es el programa del festival cultural del tianguis grande y de la asesina festival del tianguis grande y de la asesina del 20 al 31 de octubre de este año aquí usted podrá ver y a través de las redes sociales los programas que hay y las actividades las actividades que hay Paco algo que te haya faltado hace los 26 años que no pudiste hacer por alguna otra cosa bueno en este caso más energía más voluntad más cosas o sea creo que la vida la encuesta con un día y con las cosas las haces de corazón en beneficio de la gente creo que salen bien las cosas pero algo también importante hay mucha gente de mi pueblo que estuvo al pendiente y que colaborara con la relación de esta de esta feria Adrián Zabal me voy a poner don Mario Romero a él le encargué porque era el caripeo lo que se en ese entonces era el más caripeo Rosaglor Echagullán en esa época y trajo a Rosaglor Echagullán y dieron los trabajos de Pedro y era la hora que tenía que ponerle y don Mario Romero de su bolsa fue el que financió el caripeo de ese entonces este el señor también que nos prestaban las vaquillas de línea para hacer la lleta pescada todos los vecinos tapaban las bocacay y los coordinaban de esa banda entonces es una voluntad de toda la gente entonces porque si tú no tienes el apoyo de la gente pues podrás hacer cosas importantes pero se ha perdido la solidaridad de los vecineros tengo entendido que en los primeros tres años todos ellos colaboraron con tres cuatro cinco kilos de vecina y hoy parece ser que esa solidaridad se ha perdido bueno mira yo siempre he dicho que en la vida no da el que tiene tal que quiere y tú eres periodista y te agradezco este periodista o sea hay muchos hasta acá hay otros compañeros periodistas que me apoyaron en la difusión pero no me antes me sabían que los demás es que promocer el sistema de la difusión los únicos y no teníamos ni papagares el universal no ah bueno en este caso tú estabas en la vida en las quintanillas cuando el universal tenía su página en el señor Morelos ¿no? Feria del barro 20 años Feria del maíz 20 años pero no tiene la dimensión sí pero no tiene la difusión que tiene o sea volvemos otra vez a lo mismo ¿no? y la película de la ruta que nunca pegó y nunca va a pegar o sea y te digo o sea te vino artistas como la que estoy diciendo que yo creo que vino Vicente Fernández o el que me hizo por ahí o sea ¿no? sí mira es que te te voy a decir que de Capistla a través de su historia se ha convertido en un centro comercial y esto ya en grande se viene de siglos ¿no? yo creo que es el sexto siglo que tenemos que festejar pero pues esta feria de asesina creo que a 26 años de distancia creo que va bien va bien y depende de los checapistenses hasta donde queremos llegar bien por último antes hace 26 años comíamos asesina a veces en Ozumba a veces en Chal Juancho y Cuernavaca hoy tengo entendido que se puede exportar cuando las condiciones mitosanitiales lo permiten en cualquier parte del mundo así es y vamos por acá y vamos por el camino Rafael ¿algo más? pues yo creo que es muy 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 buena idea 26 años en 26 años muy bien muy bien pues hoy quisimos presentarle al creador de esta feria de la asesina y junto con él un homenaje un reconocimiento de nuestros respetos a quienes hicieron posible que junto con este hombre se creara hace 26 años la primera feria de la asesina pues entre ellos pues a la maestra Kukis a Javier Hipólito Meléndez a Mario Aragón en paz descanse a Javier Morales también a Mario Romero a la maestra Kukis a Javier Arias a muchas 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 personas que creyeron que creyeron en este hombre que creyeron en un proyecto y que hoy que hoy pueden decirle a sus hijos a sus nietos bueno pues esto es una vida Rafael gracias por estar con nosotros gracias por esta idea y gracias porque pues hoy también tus hijos pues están haciendo un excelente trabajo que bueno y espero la orientación tuya para ellos gracias 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 a nombre de Jorge Rafael Sánchez soy Luis Pablo Carrió Majarrez y bueno a Manuel también de Ana y Jiménez en los controles de Leslie Jiménez Tapia te doy las gracias soy Luis Pablo Carrió Majarrez gracias pásala bien y bueno nos vemos aquí en la pelea de asesina y síganos en redes sociales vamos a estar transmitiendo los principales eventos en vivo en vivo a través de nuestras páginas de Facebook de Twitter gracias buenas tardes pásala y y y y y y y y y